Vamos a hablar un poco acerca de los porcentajes, que significa la palabra porcentaje, porcentaje viene de porciento, por cada cien, ese es el significado, tanto porciento, tanta cantidad por cada cien, en este caso, si yo te digo treinta y ocho por ciento, eso al final significa realmente que es treinta y ocho de cada cien, de hecho, dicen por ahí, dicen que el porcentaje, el símbolo se construyó por medio de la pereza de estar escribiendo esto, donde este sería el uno y aquí tendríamos los dos ceros, supuestamente, no me creas, ahora, el hecho de que el porcentaje para este ejemplo sea treinta y ocho de cada cien, ¿qué significa? Imagínate que hay un grupo de personas, hay un grupo de dos mil personas, ¿sí? Esas dos mil personas las vas a agrupar en grupos de cien en cien, ¿ok? Entonces, si tienes dos mil personas en total y las separas en grupos de cien en cien, de cada grupo vas a tomar treinta y ocho, quiere decir que treinta y ocho de cada cien. Si de cada grupo tomas treinta y ocho y sumas esas cantidades, el valor que tienes al final es el treinta y ocho por ciento del total de las personas. Ahora, a veces trabajamos con porcentajes redondos, con porcentajes bonitos, mira que diez por ciento significa diez de cada cien. Y puedo hacer lo mismo con cada uno de estos términos de acá. Voy a hacerlo aleatorio, por ejemplo, noventa por ciento es noventa de cada cien. Y puedo ir haciéndolo con cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora, en matemática sabemos que si tengo ceros que se repiten tanto numerador como denominador, se pueden cancelar. Y aquí sería uno de cada diez al cancelar los ceros. Si le quito un cero aquí arriba, aquí abajo me queda esto, ¿cierto? Ahora, cuando tengo uno sobre diez y yo multiplico esta cantidad por cualquier valor, por ejemplo, cuatro mil, mira que uno sobre diez viene del diez por ciento. Multiplicar un número por uno sobre diez, al final estamos dividiendo ese valor entre diez. Y dividir entre diez es dividir con la unidad seguida de ceros, cancelamos ceros. Entonces, mira que si yo quiero el diez por ciento de cuatro mil, pues este cero me cancela un cero de arriba y me quedaría cuatrocientos. conclusión. Cuando tú quieras el diez por ciento de cualquier valor, quítale un cero. Por ejemplo, voy a una tienda y hay un producto que cuesta cuarenta y ocho mil pesos o cuesta cuatro mil ochocientos dólares en la moneda que tú quieras. Voy a quitar aquí al final la moneda. Voy a colocar que el monto es de cuarenta y ocho mil. Y en la etiqueta, en el sticker, dice diez por ciento de descuento. No necesitas calculadora, ya sabes cómo sacar el diez por ciento de descuento. Quítale un cero. Significa que le están descontando cuatro mil ochocientos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Al monto completo que es cuarenta y ocho mil, se le está quitando es cuatro mil ochocientos. Este sería el descuento. Eso es para el diez por ciento. Recuerda que el diez por ciento de cualquier valor es quitar un cero. Adiós. Regla de tres. Que si cuarenta y ocho mil es el cien por ciento, el diez por ciento, ¿cuánto sería? Sí, eso está bien. Puedes hacerlo por el método tradicional si quieres, puedes sacar tu cuenta sin problema, pero si tú estás buscando simplicidad y hacer las cosas rápido, esa es una técnica que te puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué hago con los demás? Sencillo. Veinte no es el doble de diez. Treinta es el triple de diez. Noventa es nueve veces diez. ¿Cierto? Entonces observa que aquí en vez de escribirlo así, noventa por ciento es nueve veces el diez por ciento. Y si el diez por ciento dijimos que era quitarle un cero, luego de tener el resultado quitándole el cero, multiplica eso por nueve y ya tienes el noventa por ciento. Por ejemplo, imagínate que quiero el noventa por ciento de setenta mil y empiezas. Si setenta mil es el cien por ciento, el noventa por ciento, ¿cuánto sería? Te invito a que lo hagas por allí, vemos cuánto va a tardar. Ahora mira esto. Como quiero el noventa por ciento, es nueve veces es el diez por ciento. A setenta mil, quítale un cero, ¿qué te da? Siete mil. Entonces, a siete mil, la multiplicas por nueve porque es el noventa por ciento. Olvídate de los ceros. Siete por nueve, sesenta y tres. Colócalo en los ceros. Sesenta y tres mil. ¿Quieres hacerlo más rápido todavía? Mira esto. Nueve por siete, sesenta y tres. Listo. Ahora, si antes tenías cuatro ceros, coloca un cero menos. Ya tienes el noventa por ciento. Eso mismo lo puedes hacer con cualquiera de estos porcentajes, porque al final se puede representar como un monto exacto de multiplicar el diez por ciento por uno de los valores. sesenta por ciento es seis veces el diez por ciento. Cincuenta por ciento lo puedes ver como cinco veces el diez por ciento, o el cincuenta por ciento es la mitad de cien, por lo tanto es la mitad del valor y ya. Pero, también te invito a practicarlo, que el cincuenta por ciento también lo puedes obtener quitando un cero y multiplicando por cinco. Diferentes formas de hacer el mismo, digamos, tener el mismo resultado, ¿ok? Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!